Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David, y en este episodio tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre iluminación. Así es, mi nombre es Daniel Cervantes y vamos a platicar un buen rato sobre iluminación. How to Spanish Podcast es diseñado para ayudar a los estudiantes españoles a mejorar sus habilidades de escucha y vocabulario, y es hecho posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Por acercarnos en la comunidad, puedes acceder a la guía de vocabulario y interactuar en transcriptos, episodios de bonus y actividades mensuales para practicar su español. If you would like to join the experience, go to patreon.com slash How to Spanish Podcast. Pues ya se presentó un poquito Daniel, y Daniel nos va a hablar sobre iluminación. Y estos temas, ustedes saben, lo que queremos lograr es que puedas mantener un nivel de español en el cual tienes acceso a temas variados. No solo te hablamos de gramática en este canal, en este podcast, sino queremos que aprendas un poquito de todo. Y ahorita Daniel, que es un experto en iluminación, nos va a hablar de varias cositas que preparamos para ustedes. Y bueno, Daniel, platícanos un poquito, ¿cómo es que llegaste a este mundo de la iluminación? Todo empezó porque mi familia tiene tiendas de iluminación. Durante más de 25 años hemos vendido lámparas iluminarias, y ha evolucionado este sistema de venta, y ahora fabricamos y ensamblamos luminarias. Y las ensamblamos para todo tipo de actividades que se necesitan para instalar iluminación. Pueden ser áreas deportivas, pueden ser escuelas, pueden ser oficinas, lugares de esparcimiento. Hay mucha oportunidad. Claro, claro. Wow, qué padre. Qué interesante que pasaron de un negocio de comercializar a ya hacer cosas, ¿no? Es como un nivel un poquito más arriba. Pues qué padre. Y creo que aquí empezamos un poquito con el tema de ¿por qué es importante la iluminación? Tú mencionaste un montón de lugares en donde ustedes, como parte de su trabajo, llegan. Y la realidad es que casi nunca pensamos en la iluminación, pero es algo tan básico. ¿Por qué es importante la iluminación? Pues de entrada, porque está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Con una buena iluminación puedes tener una mayor claridad en colores, puedes tener una mayor claridad en texturas, puedes también lograr sensaciones y emociones que no las tendrías con algún tipo o algún otro tipo de iluminación. Y también en algunas ocasiones puedes generar incluso hasta rehabilitaciones. Me refiero que algunos pacientes en algunos hospitales necesitan un tipo de iluminación y les ayuda a rehabilitarse más rápido o más lento. Wow, o sea que podríamos decir que la iluminación definitivamente juega un papel importante en toda nuestra vida, ¿no? Sí, 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 está desde que amanece hasta que anochece, hay luz, en este caso luz solar, y cada transición de las horas del día te va generando una sensación. Sensación de hambre, sensación de sueño, sensaciones de alegría, cansancio, etcétera. Y todo eso pues se tiene que reproducir de alguna manera artificialmente y ahí es donde entramos nosotros. Pues perfecto. Y crees que entonces en el pasado que no teníamos energía eléctrica y pues obviamente sistemas de iluminación como ahora, la vida era diferente al tener como pues velas, ¿no? O sea, fue como el antecesor, el fuego, las velas. Sí. O sea, obviamente la vida después del sol, ¿no? Porque realmente hoy en día tenemos todavía bastante más actividades después de que se mete el sol, gracias a que tenemos iluminación sintética, no sé cómo llamarle. Yo diría que antes era más sencilla la vida en cuanto a la iluminación. Decías una vela. La vela como el sol es algo que está haciendo una combustión, se está quemando. Claro. No hay nada como la iluminación generada por el fuego. Es la iluminación más pura, podría decirlo así. Ok. En la iluminación hay parámetros que te definen la calidad de la luz. Todos los parámetros llegan al cien o casi al cien con un fuego, en este caso con una vela. Ok. El problema es que para tener una gran cantidad puedes quemar o encender muchas cosas, entonces es peligroso. Pero yo pienso que era más sencillo antes, mucho más sencillo. Ahora estamos determinados por muchos tipos de iluminación artificial, que sería el término para llamarle iluminación artificial, iluminación natural. En la iluminación artificial hay demasiadas incidencias diarias de iluminación. Cuando vas a un restaurante, cuando vas de compras por ropa, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo. Todos esos cambios de colores y de temperaturas de iluminación te van trastornando tu día a día. Entonces digamos que se rompe el ciclo del día. Es un ciclo que se llama ciclo circadiano y se va rompiendo porque tú vas forzando con cosas artificiales. Muy bien. Es muy interesante esto del circo, del circo, del ciclo circadiano. Lo hemos hablado creo ya en otros episodios que justamente te ayuda a veces a dormir o te ayuda a veces a las hormonas de la mañana. En las mañanas necesitamos hormonas que te den como el empuje para tener actividades y entonces con la luz estamos provocando que nuestro cuerpo tenga de cierta manera problemas, ¿no? Sí. Genera, digamos que las llamadas hormonas del sueño o la melatonina lo que hace es que te activa o te da este... Como pasividad. Como pasividad. Así es. Y todas estas hormonas ahora son manipulables por medio de luminarias artificiales. Voy a poner un ejemplo. Nosotros... Hay un estudio... No recuerdo si para no equivocarme si es de la Universidad de Cambridge o de Harvard. Hay un estudio en unas oficinas. Los trabajadores tenían una hora y media para comer. Entonces salían de sus actividades de oficina, iban en este caso a la zona del comedor y terminaban de comer normalmente en hora cuarenta, hora cincuenta. Entonces el gerente de la planta estaba muy preocupado porque eran veinte minutos más de, digamos que de comida cuando era hora y media y bajaba la productividad. Entonces el estudio se basa en que cambiaron la iluminación. El primer día llegaron y vieron qué es lo que pasa aquí. Bueno, la iluminación en la que estaban en ese comedor era cálida. Es una luz amarilla. Eso hace que era tan confortable para los trabajadores que se les pasaba el tiempo. Y se quedaban ahí bien de gusto, ¿no? Era como estar en un Starbucks o estar ahí todo el tiempo. Entonces dijeron, oye, no, que es lo contrario, vamos a poner luz fría, que es la luz muy, muy blanca. Colocan la luz muy blanca y entonces el trabajador tardaba media hora. Y ahora el problema era que tenía hora y media, bueno, una hora extra y estaban vagando por toda la planta y dando vueltas. Y entonces jugando cartas perdían ahora el tiempo porque comían muy rápido. Después dijeron, bueno, si no es luz amarilla y si no es luz blanca, vámonos por el intermedio. Y la luz intermedia se llama luz de día o luz neutra. Y colocaron y todos pensaron que era la solución y la realidad es que no, que la solución no funcionó porque ahora no se tardaban, ahora hay hora cincuenta, tampoco media hora, ahora se tardaban una hora. Sería habiendo un problema de media hora. Entonces la solución es o recortamos a una hora la comida, pero pues sindicalmente no se podía, etc. Y entonces lo que se dan cuenta es que no hay como la iluminación dinámica. Eso es replicar la naturaleza. La gente llega de estar todo el día trabajando en la computadora y con una luz fría, llega al comedor y está cálida. Te invita a alimentarte, a comer, a estar relajado. Al pasar quince minutos o veinte minutos la cambiamos a luz neutra. La luz neutra te empieza ya como a decir, ok, bueno, ya acabaste, empieza a relajarte para tu actividad y a los treinta y cinco minutos ponemos luz fría y eso te dice, ya me siento incómodo, vámonos. Guau, qué interesante. Y bueno, de hecho este me encantó el ejemplo porque justamente era una de mis preguntas, ¿no? Todos hemos escuchado de mayor o menor manera este tema de luz fría, luz caliente, luz tibia y luego le van cambiando como los términos. Sí. Ya ahorita nos diste más o menos la idea, pero más concretamente, ¿qué es esto de la luz fría y luz cálida? Ok. ¿Y cómo se mide? O sea, hay un termómetro, hay algo, ¿cómo se mide? Hablando un poquito de temas técnicos. Sí, más técnico. Bueno, se mide en grados Kelvin. Kelvin. Pero al ser grados Kelvin, aunque la medida de Kelvin es de temperatura, temperatura en cuanto a calor, no tiene nada que ver con la temperatura. Ok. Con temperatura corporal o del ambiente, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, solo es un parámetro de grados Kelvin. Se logra este parámetro a través de unos experimentos y bueno, es una explicación muy amplia, pero logran poner grados Kelvin como la medida para la temperatura de color. Ok. Una vez que tienen grados Kelvin dicen, bueno, ¿qué tipo de iluminación hay? Hay una muy amarilla, vamos a llamarle cálida. Ok. Y a esa cálida le ponen 3000 Kelvin. Entonces, cuando uno compra una lámpara aparece 3000 Kelvin, significa amarilla o cálida. Muy amarilla. Ejemplo, una cafetería, un Starbucks, un restaurante, en donde hay una luz muy cálida que te invita a que sea como acogedora. Luego viene la luz que ni es amarilla, pero tampoco es muy blanca. Si no es como una luz muy suave, muy tenue. Se llama luz de día. Ok. O neutra. Y esa es 4000 Kelvin. 4000, o sea, solo brincamos 1000 Kelvin. Así es. Ok. No significa que sea 1000 veces más caliente. Sí, no. 1000 grados, perdón. Y ¿en dónde está esa luz? En las oficinas. Ok. Es una luz muy neutra, no te daña los ojos si estás trabajando en la computadora, te permite trabajar muy a gusto. Está también en todas las escuelas, en las universidades. Ok. Y luego brincamos a la luz fría, que esa es 6000 Kelvin. Ok. Que es lo más... 346. 6, lo más conocido. ¿Cuál es la de 6000 Kelvin? Un hospital. Un hospital que es muy... ¿Por qué? Porque tiene una característica, la luz muy cálida reproduce muy bien los colores, es la mejor para reproducir colores y te sientes muy a gusto. Ok. La luz fría tiene mucha claridad en los objetos y para la asepsia, para la limpieza es ideal, porque puedes notar cualquier imperfección o cualquier... O sea, en pocas palabras puedes notar que está sucio algo. Exactamente. Aunque los colores no se reproducen bien, pero entonces ahí viene el juego del diseñador. No importa que uno vea claramente un color rojo mientras vea si está limpio o sucio, en el caso del hospital. Y si vendiera ropa, no me importa más que se vea muy bonito y que tenga un color rojo brillante. Claro, entonces ahí juega un poquito esas cosas que decimos, ¿no? Vas a una tienda, me compré este suéter, se me ve padrísimo, llegas a tu casa y ¡ay! Sí. Ya no es el tono que yo creía, ¿no? Claro, son maestros en la iluminación, los escaparates de las tiendas, porque te venden el mejor color. Claro. Existe una medida dentro de la iluminación que se llama índice de reproducción cromática. Ok. Es el IRC. Muy bien. ¿Qué significa eso? Es qué tan buena es la luz para reproducir el color lo más fiel posible. ¿A qué? Al color como se vería a las 12 del día. Ok. Quiere decir que si yo tengo una playera o un short color rojo y salgo a las 12 del día, cuando está en el cenit, el sol, en ese momento es el 100% de ese color, verde, rojo, amarillo, el color que sea, es el 100%. La luminaria o la lámpara que me dé ese color lo más cercano al 100% pues va teniendo una mejor característica. Claro. Qué interesante. Entonces supongo que se juega con eso para lograr los objetivos comerciales, este, de sensaciones que quieres lograr quizá en una galería de arte o algo así, ¿no? Hay cosas tan básicas como en los escaparates de las panaderías. El pan se ve más crujiente y más apetecible. ¿Cálido? Cálido. Cálido de tal manera que dices está recién hecho. Recién horneado, claro, porque tal vez en tu mente está como, ok, para hornear un pan necesito fuego, entonces si va saliendo el fuego todavía tal vez tiene esta sensación de... Que se vea muy, muy vivo. Y por ejemplo, algo frío en lo que exhiben es en pescado, porque quieres que las escamas brillen. Y que esté fresco, ¿no? Y que esté fresco y entonces la sensación de frío o de luz blanca te da frescura en el pescado. Claro, y normalmente en el supermercado lo juntan con poner hielito ahí cerca y eso, entonces finalmente van logrando que tu mente reaccione hacia la compra, ¿no? Sí, y te van condicionando, que es la realidad, te van condicionando a la compra, pero funciona. Sí, claro. Y funciona muy bien. Perfecto. Oye, y yo he escuchado otra medida, los lumen. ¿Qué son los lumen? El lumen es qué tan eficiente es la luminaria. Eficiente, ok. ¿A qué me refiero? Casi siempre uno mide en watts, que dicen, oye, ¿cuántos watts tiene mi foco o la lámpara? Y los watts es el consumo de energía, no qué tan eficiente es. Voltaje por amperaje, ¿no? Exactamente. Es la forma en la que consumes la energía de tu casa. Los lumens es la eficiencia de la luminaria, es qué tanto brilla o qué tanto ilumina. Puedes tener dos lámparas de 30 watts, vamos a poner, pero una de 30 watts que tenga mil lúmenes y otra que tenga mil doscientos. Ok. Es el equivalente o el comparativo, es como la eficiencia de un carro. De un automóvil es el automóvil cuánta kilometraje te da por litro. Entonces, los kilómetros es los watts y cuántos litros consume son los lúmenes. Ok. Entre menos litros consume el auto es más eficiente. Aquí, entre más lúmenes da con el mismo consumo, es más eficiente. Wow. Bueno, acuérdense que si eres parte de la comunidad de Patreon, tenemos todo el listado de palabras que estamos usando en este episodio y algunas explicaciones. Por si te estás perdiendo, así como yo, estamos aprendiendo todos y de verdad que es muy interesante este tema de algo tan básico como es la iluminación. Y por último, me gustaría que nos ayudaras y nos dirías así tips muy concretos para alguien, para una persona normal. ¿Qué necesita de iluminación para un espacio? Ok. Lo más importante es definir para qué quiero utilizar el espacio. Si es un espacio para descansar, llámese una recámara, una sala, luz cálida. Ok. ¿Por qué? Porque vas a relajarte. Por ejemplo, para un lugar donde tengo mi televisión, luz cálida o me va a dar sueño y ya ni siquiera voy a ver la tele y me voy a quedar dormido. Yo recomendaría, es un poco ambiguo esto porque yo recomendaría luz cálida, aunque te dé sueño, pero porque te hace estar confortable. Claro. Y no combinaría en una casa, habitación que hubiera tantos tipos de iluminación, yo preferiría que fuera luz cálida. Donde yo cambiaría la luz es en algún lugar donde fuera de trabajo, donde hacen las tareas los niños, donde tenga uno su escritorio para trabajar, pondría luz neutra. Ok. Y a lo mejor pondría una lámpara de escritorio neutro y la habitación sigue siendo cálida. Claro. Porque las paredes de tu casa pues las vas a pintar de acuerdo al color que te gustó. Si no, el gris que tengas en la sala va a ser diferente al gris que tengas en la cocina y diferente al gris del comedor. En una cocina también, normalmente en una cocina de casa yo pondría cálida porque me gusta ver el color del jitomate, el color de la carne. Pero en una cocina de un restaurante la pondría fría porque lo que quiero como lograr en el restaurante es que esté limpio. Claro. Y ya al chef no le importa si está muy rojo sino que esté limpio. Ok. Ok. Un closet pondría cálida porque quiero ver que la ropa que me voy a poner sea combinable y que cuando salga… Que los tonos sean lo más natural posible. Sí, los que voy a tener afuera en la calle. Donde yo cambiaría por ejemplo a luz fría en una casa sería al exterior por seguridad. Un reflector que dé hacia un jardín o a un espacio baldío o a un terreno tiene más seguridad porque brilla más como decíamos. Y ahí no me importa ver… Hay un ejemplo muy claro. Cuando uno va en la autopista y baja un puente a desnivel, la iluminación normalmente es como ámbar. Sí, 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 sí. ¿Por qué es ámbar? Porque el contraste cuando vienes de la calle con la luz del sol y entras al túnel para que no te deslumbre es una iluminación baja. Y estando dentro del túnel no te importa ver el color del carro de adelante. Claro. Lo que quieres ver es la silueta. Entonces esa es como la idea. Hay lugares donde me importa ver la silueta y lugares donde quiero ver características de color, formas, etc. Entonces todo depende realmente de cuál es el objetivo de la habitación o del espacio. Bueno, pues hay un montón de información y creo que Daniel nos podría platicar horas sobre esto. Se ve que te apasiona lo que haces y pues en todo hay mucha información. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un poquito de toda tu experiencia. Y para ustedes, hambrientos del español, espero que haya sido un episodio muy interesante como lo fue para nosotros. Ve y revisa la transcripción y revisa todos estos términos y las palabras que vamos a tener en el material si estás en la comunidad de Patreon. Y bueno, pues Daniel, vamos a dejar por aquí en la pantalla y en la descripción del episodio sus redes sociales de su compañía. Si ustedes están en México, él puede asesorarlos, puede tener ahí algún algún tema. Si tienes alguna bodega, algún empresa. Normalmente es venta en línea, es arroba leadhouse o leadhouse.com.mx. Y este estamos a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, pues eso es todo por este episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias y bienvenidos a nuestra comunidad de Patreon. David, Darren, Gregory, Rose, Gerard, Eric, Valerie, Tiza, Claire, Language and Languages. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias. 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 Gracias.